El ministro de Comercio Exterior, Felipe Rivadeneira, aclaró las dudas y preocupaciones de varias organizaciones sociales que se verían afectadas cuando entra en vigencia el Tratado Comercial con la Unión Europea, entre ellos el sector automotriz nacional, que deberá fortalecer su industria debido a que en nueve años entrarían autos europeos sin aranceles a nuestro país. El ministro de Comercio Exterior mantuvo una reunión con varias organizaciones sociales para aclarar que el Tratado con la Unión Europea entrará en vigencia dentro de dos años y así el sector automotriz ecuatoriano no se vería afectado, puesto que se bajarían los aranceles de los autos europeos en el plazo de nueve años. Lo que le da suficiente espacio a la industria ensambladora ecuatoriana a seguir fortaleciendo, a generar economías de escala y volverse más competitiva. No hemos adquirido ningún compromiso obligatorio de abrir al mercado autos usados. El sector campesino también mostró su preocupación frente al ingreso de la leche en polvo del mercado europeo. El ministro dijo que este producto tiene un cupo límite y que los cárnicos, cereales y hortalizas no sufrirán desgravamen. Europa puede entrar, pero pagando el arancel. Lo único que aceptó el país es darles un cupo relativamente pequeño que no representa una amenaza para el sector productor de leche. En el tema de compras públicas, los europeos aceptaron quedar excluidos de los proyectos emblemáticos en los que trabaja el país, tales como El programa para alimentación en las escuelas y colegios ecuatorianos, los europeos no van a participar. El programa para todo lo que es vestimenta de colegio, uniforme, etc., los europeos no van a participar. En Quito, Paola Hurtado, Telerama Noticias.